Por los años que dio el arquitecto a Tolini clase aquí, cualquier persona que lo conocimos puede, seguramente coincidirá en no solo que fue un gran arquitecto, sino también un gran profesor, todo el mundo lo recordamos con muchísimo cariño. Restauramos la medalla en 2006, una medalla que él diseñó y que bueno, pues cada año nos permite reconocer y de premiar a arquitectos que con su vida y con su obra, pues inspiran a la formación de nuestros alumnos. Hoy tenemos el honor de continuar premiando con la medalla a Tolini 2017 a la excelencia de una trayectoria profesional, académica y personal, ostensibles en la vida y en la obra de Alberto Campo Baeza. Antes que nada quiero felicitarlo a nombre de toda mi familia y del mío propio por su obra, trayectoria y este reconocimiento. Me siento muy honrada de tener la oportunidad de entregarle el día de hoy la medalla Antonio a Tolini Lack, medalla que entrega la Universidad de Anahuac, México, a arquitectos que con su vida y obra personifican los ideales de esta universidad. Yo no puedo más que dar gracias por este inmediato honor que se me hace hoy aquí con esta medalla Antonio a Tolini. Yo no puedo más que dar gracias por mil razones, algunas de las cuales trato de exponer en este breve Parlamento. Los impredecibles seleccionados del premio a Tolini son arquitectos que no han estado forzosamente bajo el reflector, cuyo trabajo sin embargo es ejemplo de compromiso, dedicación, profundidad, autenticidad y sensibilidad. Pida a Dios que me conceda, que nos conceda ese aprovechar el tiempo que se nos ha dado y que aquí en la Anahuac se nos propone y se nos ayuda para poner en práctica con un sencillo consejo, vence el mal con el bien.